Hola, nosotros somos Bruno y Joel. Estamos ahora mismo en el supermercado porque vamos a comprar cosas estúpidas para cortarlas con una espada. Una manzana, Bruno. Atrápala. No, 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 no. No deben morder los alimentos sin pagarlos, chicos. Primero los pagan. Qué crimen. Soy bueno, soy influencer. Soy influencer e influencio a los chicos a hacer cosas buenas. A Joel le parece gracioso arrojarme fruta porque si se me cae al piso la tengo que pagar. Una de estas no voy a tener el reflejo de agarrarlo y se va a caer al piso. Siempre nos duramos mucho en el supermercado porque nos ponemos a hacer estupideces. Yo necesito que tú madures ya. Estás pasado de inmaduro. Pero ya basta, vamos a apurarnos. Atrevido. Atrevido. ¿Y crees que una papa sí la va a picar? No, yo quiero un papá. ¿Un papá? Es como una niñita. Tiene su pelo. Su pelo. No, tampoco lleven tantas papas. A ver. Estás tratando de decirme qué hacer de nuevo. Estoy tratando de filmar a Bruno, no a ti. Papá. Se va a ir el sol y no van a poder grabar. El sol soy yo. El sol soy yo porque nadie brilla más que yo. ¿Ok? La señora ya está disfrazada de plátano. Un plátano. Un plátano. ¿Qué? ¿Qué? Llego a las malditas manos. Esto es un robo. Pulp Fiction. ¿Y para qué es eso? Esto es para jugar tenis. Este es el remo de un kayak. Un pigmentador. El regalo perfecto para que alguien te disculpe. Bro, no sé qué es esto. Pero se ve cortable. Me lo llevo. Alguien dígame en los comentarios. ¿Qué demonios es esto? O sea, no sé qué es. Hoy estoy viviendo las frutas y las verduras más raras que he visto en mi vida. Esto que ven aquí es una estrella ninja. De hace muchísimo tiempo, Bruno ha dicho que quiere ser un ninja. Así que le compré una estrella. Me pareció súper loco porque Bruno llevaba demasiado tiempo diciendo que quería ser un ninja. Y la verdad es que creo que tiene un talento oculto. Creo que sí es bueno para ser ninja. Así. Tuve un hijo. Pareció otra cosa. Trae todas las frutas, Joel. Ok, el blanco más fácil por ser el más grande es esta piña. Cabe destacar que todas estas frutas nos las vamos a comer. Nos las vamos a tirar a la basura. Obviamente, no somos idiotas. Muérdela, muérdela, muérdela. Así no se puede comer, pero yo me la voy a comer después. Vean cómo es que se hace. Se la clavaste en el pelo. Bro, ¿escuchaste el grito de Dani? Bro, sonó como un carro haciendo drift. Espera, espera. Está botando su jugosidad. Como pudieron ver, logré clavar la estrella ninja en la piña al primer intento. Estoy seguro de que ninguno de ustedes lo va a poder lograr al primer intento. Así que si alguno lo logra, le voy a dar 200 dólares. No, lo acaba de decir. Baila a alguien. Ok, como pudieron ver, Andy no lo logró en su primer intento. Así que no se va a ganar los 200 dólares. Pero quiero que vean cómo hace con su mano cada vez que lanza la estrella. Es muy raro. Creo que está llamando a su planeta. Sí, quizás es una señal extraterrestre. Creo que nadie se va a ganar 200 dólares hoy. Pongan especial atención a esta técnica que hizo Dani. Déjenla, que lo haga como le dé la gana. Miren cómo lo hace, miren, miren esa técnica. Bro, bro, bro. Oh, no. Bro de espalda, sin ver. Él ya lo quería hacer sin ver. Yo me pregunto si ella tendrá ojos. Debe tener ojos en el... Lo siento mucho, tengo que ganar esos 200 dólares. Es mi primer intento. Lo siento mucho, pero cuando me hablan de 200 dólares, a este sujeto le gusta mucho el dinero. Oh, loco, loco. Bounty. Yo, Joel, es que... Mira, un momento. Deténganse, tengo una piña. ¡Todo el mundo alto! Aquí construyeron esto, pero se les olvidó sacar la piña y ahora está aquí, enterrada. Enterrada en el piso. No, no es cierto, es solo un pedazo de piña. Viste que increíble las ilusiones ópticas. Magia. Dale este coco. ¿El coco? Te lanzo el coco y tú le das. Bro, no creo que pueda cortar un coco. Inténdalo. ¡Oh, mi mano! En este momento me di cuenta de que había algo que no estaba bien con este coco. El coco no sabe bien. Me encantó la reacción entre Bruno. Bro, ya, el coco apesta. ¿Y por qué? ¿Y por qué te lo tomaste? No, no lo olí antes de tomarlo. Ay, me duele mi dedo. El duelo es muy duro. Joel se tomó un coco podrido. Acabo de tomar coco podrido. Espero que no te enfermes. Pero ahora quiero que pongamos la repetición de cuando lo tomé. Vean mi cara. Tenemos unas botellas de Coca-Cola. Le vamos a lanzar una estrella ninja a ver cómo estalla la Coca-Cola. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Andy y Danny me dijeron que no iba a poder reventar una botella de Coca-Cola con una estrella ninja. Me dijeron que era muy infantil por pensar eso. Es súper difícil. Sí, sí. No subestimen el poder del ninja. Sí tenían razón. Explotó, ¿vieron eso? No sé, lleno de Coca-Cola. Yo siempre he tenido la duda de qué es lo que pasaría si lanzas una pelota de básquetbol desde el último piso de un edificio. Seguramente choca contra el piso y rebota hasta el espacio. Seguro. Hagámoslo. Rebota durísimo. Para cuando publiquemos este video va a ser cumpleaños de Danny. Así que comenten feliz cumpleaños. Cierto, comenten feliz cumpleaños, Danny. Pero la cosa es que Bruno y yo no podíamos dejar de hacerle un regalo a Danny. Así que se nos ocurrió hacerle un pastel de su cara. A ella le van a hacer un sorprendente pastel. Pero nosotros vamos a hacerle uno muy especial hecho por nosotros. Exactamente. Ok, ahora vamos a hacer la torta. Solo necesitamos un molde. Le colocamos harina, azúcar. Le ponemos un huevo. Con mucho cuidado. Y ahora vamos a llevarlo al horno. Esperamos unos pocos minutos y ya nuestra torta debería estar lista. Ojo, increíble. El horno hasta la picó. Comencemos a decorar esta torta. Esto se llama fondant. Es como una especie de plastilina, pero de azúcar. Con esto le vamos a hacer los labios, la cara, la piel, su cabello. Hay que amasar el fondant. Este trozo lo vamos a teñir de color carne para que sea la piel de su cara. Bro, no nos lavamos las manos. No importa. Le voy a poner solo una gota de esto porque es un color muy intenso. Uy, se me fue un chorro. Creo que le echaste demasiado. Demasiado colorante. Se nos pasó un poco la mano, quedó muy naranja. Necesitamos estirarlo para que parezca piel. Esta es la parte más difícil. Con cuidado. Muy bien, Bruno, genial. Eso es. Quedó cubiertito todo lindo. Con amor, Bruno. ¿Ok? Vean. Y ahora le podemos poner cabello y ojos. Ahora vamos a hacer su pelo. Necesitamos colorante amarillo. O sea, yo no sé en qué planeta eso es amarillo. Bro, es verde. Es verde, Bruno. Ay, no. No. Va a tener su pelo verde, Bruno. En el frasco dice amarillo, pero es verde. Creo que se está volviendo amarillo. Guau, esto es magia. Ya. Bro. Bro. Joel. Bro, pero es que no puedo hacer nada sin hacer un desastre. Vamos a hacerle un peinado bonito. Sí, vamos a hacerle hermosa. Ahora le voy a poner la nariz. ¿Qué es eso? Parece un nabo. Este pastel se lo estaremos entregando en el próximo video. Si ustedes quieren ver la reacción que tuvo Dani cuando le entregamos este pastel, lo podrán ver en el próximo video. Así que activa esa campanita, dale ahí. Y también tiene que darle duro al botón de like. Que el dedito se fracture. Esto es algo importante y necesitan saberlo. Cuando se entusiasma empieza a hablar escupiendo y... Además, el próximo video va a estar demasiado épico porque nos vamos a ir... ¡Épico! Gracias. Porque nos vamos 72 horas con nuestros mejores amigos a una mansión en una isla por el cumpleaños de Dani. Va a estar épico. Espero que les haya gustado este video. Coman melón, es muy bueno. No se lo pongan debajo de la camisa. Atrevido. Y no coman coco podrido. Acabo de tomar coco podrido. No lo recomiendo. Esto que venga aquí es nuestro Instagram. Y si tú que me estás viendo quieres videos mejores, tienes que ir a seguirnos para apoyar a la causa. Hazlo, es importante también. Nos vemos muy pronto en otra épica aventura. Suscríbete en esta bola de aquí arriba. También puedes ver este video y este video. Eso ha sido todo por hoy. Adiós.